Cancún, Notimex, guión El ayuntamiento comenzó el proceso legal para vincular la estrategia de seguridad de Benito Juárez con los gobiernos estatal y federal a través del mando único, informó la alcaldesa Mara Lezama Espinosa. En conferencia de prensa, precisó que fortalecer las capacidades municipales en seguridad requiere recursos que en el caso de Cancún son escasos e insuficientes. Por ello, dijo la alcaldesa, desde el inicio de su administración se trabaja con los demás órdenes de gobierno para establecer un convenio de asunción de mando único, bajo una misma visión se trata que las estrategias policiales estén reguladas bajo una misma visión y den mejores resultados, añadió. Mara Lezama reiteró que las acciones de protesta realizadas el lunes pasado por algunos elementos de la policía son inaceptables y bajo ninguna circunstancia deben repetirse. Te puede interesar, sacan a empujones a jefe policíaco en Cancún por esta razón, de la mano del cabido, decidimos trazar una ruta jurídica que nos encamina al mando único, al efecto de que los tres órdenes del gobierno, en completa coordinación, asumamos las labores policíacas de Benito Juárez, puntualizó. Según dijo, con esta medida el gobierno del estado, en particular el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, serán los responsables de ejecutar la estrategia para recuperar la paz y tranquilidad en todas las regiones del municipio, así como informar al cabildo y a la ciudadanía de los avances, acciones y resultados en estos temas. Responsabilidad Estatal Mara Lezama resaltó que la autoridad estatal se compromete a depurar, capacitar, equipar, operar y conducir los cuerpos policíacos, mientras que las capacidades municipales se concentrarán en la prevención social de la violencia. De igual manera, enfatizó que con esta decisión el Ayuntamiento de Benito Juárez no renuncia a las tareas que le corresponden, sino que los recursos humanos, financieros y materiales del municipio se suman a una estrategia común. Juntos veremos que así sea y que las autoridades responsables cumplan con este cometido, puntualizó. ¡Gracias!